Gato de Amor Bueno, empieza esto amigos Chacarita Vélez Octava División Y está Facu de 4 amigos Facu Vélez ¿Cobró? ¿Se fue? No, no se había ido Ah, tiro libre Si, si tiro libre, le van a meter No sé quién es Cejas es Está lloviendo A ver el centro Sí, 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 caballero Arquero, vuela, rebote Centro, metelo Gol, Capegol Capegol El Capegol, lo filmé de lejos Pero se vio, bien Arrancamos con el pie derecho 1-0 Vélez Tiró festejito al cielo, Cape Ahí, sí, a lo Messi El Messi del equipo Moviendo el 3 Segunda, dale Vamos ¿Qué cobró, Juan? A ver La motiva lluvida Sale Silva con los puños Ya está el 27 Y todavía no es el nombre Y va Cape, Cape obliga Cape, pie a pie Juego el giro del 9 Que usa la 9 Pero juega de 5 El 9 Ahí te puso En posición de 9 Sí, Belis Sí, Belis pidieron acá Morandeira Le pidió que pase Belis Cabecea Muy bien, Morandeira Muy bien, Morandeira Que hoy va el fútbol Pauco Silva Bien, mía Dijo Silva Se apoderó el balón Ay, teó frío Uy, la hizo bien Bien, Morandeira Sigón Se orientó Y se la dio a Belis Belis de pechito Uy Sí, Belis Sí, Belis Silva A ver, pico Sí, se la dejó de iglesia Primera vez que la nombro iglesia Iglesia Dale, dale, Belis Agarremos la pelota Chino Muy bien Bien, Garreta Lo desacomodó ahí Mirá hasta donde salió Morandeira Por adentro Toro le pidió Ojo Centro atrás Bien, Garreta Que está de central Pateó Y Bien Y eso que le picó justo A Silva Muy bien A ver, abrí la cabela Ahora la mete Cejas Y va Iglesias Vaya Galgo Vaya Galgo El Galgo Iglesias Bien Se mete el área Sí Uy Estaba Belis solo Él no lo vio Viste que llegaba solo Fue Abril acá No, pisa Por adentro Chino Abre para Belis Tirálo Belis si te gusta Cape Lo veo Tire por el centro Se mete el área Cape Es urda Cape Patea Chino No digas gol No digas gol Uy La contra Pero Garreta Bien Garreta Belis Vamos Chinito Bien Chino Bien Bien El 27 llegó ¿Cómo ya? El 27 ¿Sabes? Uy La vio pasar Menos más A ver Sale Simón Morandeira Contrón allá afuera Bien La dejó vio Muy bien Salió Vélez Va Belis Tras nada Vélez Cabeza de la entrada Vélez Lo persigue en la 2 Fau Bien Bien Fau Ah Lo metió Uy Trago pelota No Pobre Fau Bateó Pega la barrera Bien Persigue Feli Probale Feli Le robó Feli Cobró Fau Cobra todo Fau Bueno Otro tiro libre Y mete todos los tiros libres al área Chaca Ahí va el área Ojo No pudo Bien Agarra la camiseta Pidió el DT de Chaca Sale jugando con Joaquín Garreta Bélez 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 Cobró Cobró Ahí se lo ve bien Libre Ceja la madre Y le cobró mal a ceja ¿Qué pasa chino? ¿Estás callado hoy chino? Juan bien Sí, sí No, no es tigre Chacarita Se confundió A ver ojo Uy, el 7 dentro del área Va a patear de zurda No entró nadie Ahí segunda Qué bien Cejas Sí, Cape, Cape, Cape Iba para la zurda Se acomodó para la derecha Le ganó la posición Y va Facu Rodea Facu La hizo bien, eh Llegó Cape Bien Uy, ojo Persigue Feli Se le va a terminar la cancha Sí Bueno, salió jugando con Chilo Un golpe en la cara Al 38 Dice que no Ojo Se le va a terminar A ver A ver Chilo Juego Garreta Ojo Va a patear Bueno, medio mordido Y está Silvio Dale, vayan a buscar Bueno, Morandeira Pensé que lo iba a meter Pero no Juego con Garreta Vuelve a empezar a ver Invita a salir a Chaca Bien, metió filtrado Bien, Morandeira Eh, mano, juez Sí Bueno, a ver Ahora sí lo metió Buscó Feli Sí, Feli No le bajaba más el centro Feli Cape Chilena, Cape A ver, Cape Veli lo metió rasante Buscapié Morandeira de muslito Morandeira la metió Por arriba ¿Obside? Sí, con obside A ver, metió Chilo de cabeza Ojos abiertos Los ojos ciegos Bien abiertos Qué bien que la hizo Giró a los pivotes futsal Sin FAU Sin FAU Sin FAU Bueno, quiso tirar caño a Chino Que le cerró la pierna Bien Belys Gambo Belys Gambo Fajundo Belys Gambo Bien Simple Morandeira A ver, venís A ver, venís FAU Bueno, sacó una tarjeta amarilla Acá, Simón fue, ¿no? A ver Lo metió Déjame dar vuelta el celu ¿Qué cobró? Penal Penal cobró Cobró penal Sí, sí Y amarilla para Morandeira No la vi Pero bueno Penal Lo cierto es que es penal Le dice Que va más atrás la pelota Hace caso omiso Lo juez Baila Silva Intentando intimidar Al pateador Al chutador Que va y ¡Silva! ¡Sos vos! Te dije que sos vos, guachín Bien Vicente Silva, amigo Segundo penal que ataja El año pasado atajó una Eh, lo agarra Ahora también Tienes que sacar amarilla Roja Roja, eh Roja, roja, roja No, amarilla Amarilla Bien, Vicente Me escuchó todo Acá está el tío de Morandeira ¿Cómo lo viste? Eh, Chascomus, amigo Viajó horas para ver este partido A ver El centro Cabezazo Garreta creo fue Garreta, ¿no? No veo una goma acá O Sí, creo que cabezazo Garreta O Iglesia, no sé No, Garreta no sé si está ahí atrás Nada que ver Nada que ver Nada que ver, amigo Hubo 300 Agarrón igual, dice A ver, jugo corto, eh Qué bien autopase Qué coro No, no Saque de arco, cobro Porque no levantó la mano A ver, juguemos más Mucho pelotazo Bajala, bajala un poquito Dale, dale No traslademos pie Llegó Dale, Facobel Bien, bien, Facobel Uy, Cañito que tiró Bien, Chino Bien, Chino Bien, Chino Bueno, en Doño acá A ver, la mete Simon El 38 Pelea, lucha FAU, sí A ver Chino Cabezazo Simón Sí, sacó corto el arquero Bajo el 9 Giró Y lo dejó solo No, este es el 9 Hoy va a ser No sé, termina la cancha Bien, sacó de la línea Uy, qué bien que la hizo Se fue Dice que es arco Saca Morandeira Alexander A ver, persigue A ver, persigue Ojo Arco Bueno, sale jugando con Garret Sí, está vivo A ver, Chino A ver, Chino Y Joaquín Garret Se le van Dale, Feli Bien, bien, bien Bien, Feli El galgo Ay, la tocan justo Juego rápido Ojo el pique Bien Lleva a tocar a Vicente Saca a Beni Para afuera Adentro El centro Deja que se vaya No podemos acertar un pase No podemos acertar un pase Ojo Belis Bien, por el cuerpo El torre De muslito Talzisqui Bien Está rápido el tiempo 1-0 Bueno, empezó el segundo tiempo Eh, Fau Muy bien, Monandera Lo vi a Vásquez Está bien, está bien Está bien Cape de pie a pie Pasó entre dos Un poco largo Ahora Feli por dentro Le pido Tocá y andá Le pido a Cape Dale, a tu cigalo La metió Está chino de cabeza Morandeira Ojo Va a patear el cuatro Cerquita Salvo Belis Sale chino Ojo A ver Levantó las dos manos Ahí lo metió Silva, bien Sí, sí Vaya Feli Deja correr Feli Traslada hacia adelante No lo pueden parar Feli Bien Feli Le quedó para Cape Cape, Cape, Cape Ojo, lo que es en offside Cejas Pero va a ser chino Qué buen centro chino Cabeció Travesanio No Había cabeceado Simón Qué buen centro Que tiró Hijo de la puta Tuvo el segundo Uh, casi le patea la cabeza Bien Girosejas Se la toca Uh, la levantó Feli A ver El centro Se proyecta cinco Que va a tirar Enganchó Y ahora tiró el centro Travesaño Bueno Ahora se salvo Belis En la parte de atrás Ahí se ven Sale jugando Belis Dale Feli Vasquez Uy Dale Tiene que llegar uno A ver Feli De pancita Aca Pelis El centro El centro El centro de Belis Dale Llega 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 No Qué duro ¿Se fue? A ver De Capagnac Si Va Ceja La tiró larga Bien Ceja Va poblado Para el otro Ganó el córner Sí Ganó el córner Otro buen centro de Chino Cabecea Cabecea Fue Felipe Ay Mirá Vos Creo que Garreta Terminó pateando Con llegada De pelota parada Llega Vélez Bien Uy Se desorientó Feli Y pateó Se entró Vicente Quiricocho Gritaron No entró Vicente Se escapa Bueno Fav Cobró Fav El ataque Creo Morandeira Dale Adelante Quirópate Vélez Va Cape Ves Llega Cape Engancha Cape Toro Ojo Paso de Turel Acá El Sisqui Bien Garreta Garreta Vuelta Bien Uy Pateó Mirá Cómo pateó Bien Silva La hizo fácil Que no pique Pero picó Y va a quedar Feli Cabeció Feli Sí, 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 sí Gol No Cejas Le robó el gol Cejas Tocó la pelota No Viene de atrás Dice Se venía de atrás Atrás de la línea de la pelota Salió de atrás De la línea de la pelota Igual si no la tocaba Seca la gol Venía de atrás Corriendo Bien Otra vez La hizo fácil Silva Bueno Ahí están Discutiendo Si fue o no Técnico de Choca Conaré La quiero volver a ver Hizo la Merentí La cenó Sí Lo quiso hacer Sí Gracias Vamos a jugar Tranquilo No perdamos la cabeza Dice el 4 de Choca Cambia el arquero Choca Y entró Pipi Con la 10 Bien Feli Bien A ver Borondeira Bien Sin fausión Ojo el pique Bien Garreta Salga Silva Salga Silva Bien Silva Justito llegó Silva Le pifió el 8 La mete Véli Bien 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 Vázquez Ojo Que no tiene el centro Ahí se hizo El centro Ahí se hizo Ahí llevó el siso Ponme el tromite Ojo Levantó 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 las dos manos Se salvó ¿Te duele? Levantó las tres Dale Sale Vázquez Se transhizo Bien Vázquez Bien Vázquez Bien Vázquez Qué buena bola que le puso Qué buena bola que le puso Ay un poco larga Está bien Está bien Está bien Era buena Era buena Dale si se hizo Dale si hizo vaya Dale si hizo vaya Dale si hizo vaya Si no desbordes Pide Sale pipi Dale vaya Uy Uy ¿Qué pasó el exámenlo? Bien es eso Bien es eso Bien 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 ¡Bien Vázquez! ¡Bien Vázquez! ¡Dale! ¡Bien! 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 Vamos a meter el arquero de zurda ¿Eh? A ver si queda corto No Un buen centro A ver A ver Dale, bien Llegó a tocar Garcisqui Dale, vení Ojo Está un mal parado en esta pateada de Nejo afuera La metió Golondeira Va cejas, va cejas Dale, Cape, dale, Cape Giro de esquina Le agarró la camiseta a Morandeira Vamos, vamos, vamos A ver Bien, Toro Salió ambeteando Dale, Belix, que te gana La vuelta, pide ahí Bueno, sacó largo Puso el pie para atrás para sacar Cabecera de Enciso, dale Dale, vato Sí, qué buena, Cape, 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 Cape Ay, le va a llegar o sí Sí, llega, llega Estás rápido, Cape No te pases Enciso, le dijo Sí, Cijas Ay, 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 ay Uy, casi llega acá el Cisqui A ver, Garreta Se ve una pelota Dale, que se trago Dale, Pipi, bien Vaya, vaya, vaya Enciso, tranquilo, está solo Bien, Frasejas Agarrón, Cobro Bien Están todos en el área Menos Saracho y Garreta Que quedaron atrás Dale, hay que volver Corriendo se vuelve Pipi Bien, Pipi, bien Lo empuja el Cisqui Al Jor de Chac Al 14 Ojo Quedó tirado una Ahí se está parando recién Creo que Es Simón Va Cape Bien, Pipi El Cisqui, dale, vuelvo Patio de lejos Lejos salió Bien, Cape La metió La metió para Pipi Acompáñen ahí Pipi Si de acá le dicen Ciso A ver Qué bien lo metió A ver Ojo con esto Bien Así corriendo se vuelve Bien Muy bien, Chino Muy bien Cobrofau A ver La metió el arquero Buen centro Dale, sirva Dale, que no hay arquero Está bien Está bien Está bien A ver A ver, ojo Eh Bueno, nada Que usó un golpe Capi dice que no Saque Si quiere agarrar Mirá Cejas Como va Velocista Seguí, seguí Le pide Seguí, seguí Que no pare Bien Obligó, obligó Y va Pipi Mirá como presiona a Vélez Y va en Ciso A ver Bien Muy bien Con la remera Tu mamá fue a poner Céntodos ¿Qué hizo? Los mocos Con la remera se sacó la remera A ver Pipi, córner, córner, sí, sí, córner, bien Pipi, bien. Bien Pipi, bien, 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 hay que tenerla ahí arriba. A ver Ríos, 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 penal, 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 sí, 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 penal. Bien, 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 a ver quién se va a hacer cargo. Ahí va Enciso a salvar Ríos. Y la agarró Pipi, me parece. Entre Pipi y Cape, a ver, estar ahí. Pipi, Pipi la agarró. A ver Pipi. Tranquilo, apuntar al arco Pipi. Segundo penal del partido, ya tajó uno Silva. Va Pipi, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Festeja Ariel ahí, se abraza. Bien, 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 2-0. Dale, que no terminó, dale, que no terminó, pide Ariel. Cuánto falta, pide el ahora, Feli. Vamos, festeja acá. Sí, ¡ay! Casi se la deja al Pipi. Uy, casi calmito. La aguanta el 14. Dale Enciso, dale Enciso. A ver, el centro. Y agullando. Bueno, se salió a él. A ver, sacó Morandeira. Dale Pipi. Bueno, cobró. A ver, Chino. La metió Chino. Enciso. Eh, lo mató, amigo. Che, ¿cómo le dio? Ah, última vez está agrando la cabeza. Terminó, terminó. Ganó Vélez, vamos. 2-0 ganó Vélez. Buen partida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!